Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a repasar la tabla del 7, ¿vale? Os la sabéis, pero la vamos a volver a recordar. Venga, empezamos. 7 por 0 es 0 7 por 1 es 7 7 por 2 es 14 7 por 3 es 21 7 por 4 es 28 7 por 5 es 35 7 por 6 es 42 7 por 7 es 49 7 por 8 es 56 7 por 9 es 63 7 por 10 es 70 Bueno chicos, espero que con esto lo sepáis de rechupete. Un beso enorme. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!